¡Suscríbete al canal! Otra vez por este sector venía el intento, el servicio mexicana de fútbol, Buccio, pica, pelota linda, atención cerca, Roldán de llegar en dos tiempos, Marvin Phillip, el guardameta veterano se va a quedar con la pelota, Marcelo Balboa. Pero eso es lo que quieren hacer, viste el espacio que... Juega por fuera para el de Seattle Selders, Cristian, Roldán, el dueño de la mágica, toca bien para Deschamps, ¡qué buena barril! Allá en Fresco, Texas, atención, conecta a la pelota buena para Ferreira, la que estaba haciendo Ferreira, la gente... Sorprendido y que ha convencido a Georgie, fíjalo bien, se quería meter hasta el fondo, buen trabajo defensivo. De no favorito, y él decía, en 2017 no fuimos favoritos, te dejo. Cuidado con esta, de Buccio. Mató el equipo ese día. Cuidado con esta, se deja, el de se deja. Así después Alejandro, voltea a ver al césped. Jugará, perfil cambiado, pegándole con la zurda, servicio peligroso. La bola era linda, linda, linda de García, y lo que falla Joven Jones a segundo palo. Sin dicas, Alex, Alejandro, sin dicas. Le dejo otra vez, pero no fuera de lugar, no llega nadie a segundo palo. No llega nadie a segundo palo, estaba cerrando Roldán, pero no alcanza la pelota cerca. Otra vez que el de Joan Jones pedía una mano, Cristian Roldán, la pelota queda ahí. ¡Gol! De los Estados Unidos, de América. Buccio, 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 sigue Buccio. Deja con Sendeca, Sendeca, la individual, Sendeca busca pegarle. Ya vuelve a defender, viene el gas por Univision y compañía. Cristian, Roldán, Roldán, la pelota. A segundo palo, estaba metiendo pelotas. A ver que estos se juegan al simultáneo, estilo mundial. Atención con Georgie, Mikhailovich con el servicio. A segundo palo, muy fuerte. Ataña con Georgie, Mikhailovich otra vez para Jesús. Acá está Ferreira, aquí hace Ferreira, le pega Ferreira. Acá Jesús, parecía falta. Gran parecido en todo, futbolísticamente y físico. A Richards, atención, con esta. Se va a quedar con esta. Osvaldo, cuidado con esta. Es un jugador. Y después el disparo de sur, la trainer que se queda con ella. Pero la estaba haciendo solo. Lindo estadio, ahí se juega la gran final. Atención con esta, Bucio, Ferreira. Miren usted Ferreira. Miren usted a Jesús Ferreira que se tiene confianza ahora desde cualquier posición en el rectángulo verde. Balboa. Tiene más tres sobre Jamaica. Miren nomás, atención con esta. Puede ser para Reynolds que buscaba trascender hasta los Sounders. Que acompañan la pelota de la banca de la Ferreira. Ferreira, hágalo Ferreira. Es goloso de Ferreira. Ferreira seguía con la pelota. Estuvo muy inteligente. El famoso IQ futbolístico. Es muy bueno de parte de Roldán. A través de su cadera favorita. Atención con Eta de Jones. Acompaña con Ferreira. Toma del área. Acompaar Roldán que le va a pegar. Yo creo que Roldán otra vez para Jordi. El de la Zeta, Akbar. Ex hombre del club de fútbol de Montreal. Después vea usted cómo llegaba de Joan. Un tremendo baile de Soja Warriors. Acompañado con Molino. Centro que queda en Maturna. Sonrisa de Marcelo Balboa con esa barrida. No se la puedo describir. No, nunca me tocó. Sigue ahí para Ferreira. Gol. 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 Gol de Estados Unidos. Bueno, acá está Ferreira otra vez. Acá está Ferreira. Mete medio gol. No llegó Roldán para pegarle. Le había... La rica pura vida. Buscando regresar a sus mejores tiempos. Uy, este disparo. Está tremendo jugador. La pelota queda ahí en el manchón de penal. ¿La vas a marcar o no? No la va a marcar. Yo lo vi titubear a Mario Escobar. Porque hay dos jugadas acá que hay que ver. Miquel y Anonete quedaron... En el partido. Ferreira que le va a pegar. 3. 3. 4. Patrick. Gol. On fire, Jesus Ferreira. Con la pelota. Tracita con ella. La quiere de regreso. Acompaña. Qué bien la hizo. Esto puede ser un golazo. Cayó Zendejas en el área. No va a haber falta. Qué bonita conexión entre Zendejas y Ferreira. Ole, torero la de Zendejas. Venga, pelota por arriba. La estaba pescando. Buccio. Chanluca. Buccio estaba... Acompañando con Roldán. Otra vez Mijailovic. Buscaba la individual. Va a llegar. Va a llegar. Ficción con Trinidad y Tobago. El tope del área. Uno de los recién ingresados. Ahí estaba Real Hill que buscaba trascender. Esa jugada la tendría algo porque Estados Unidos tiene una oportunidad. Se rehace como puede atrás. El disparo de Ferreira que buscaba el cuarto. Estoy con usted. Jones y el centro. La pelota queda para Ferreira. El disparo. He hecho la hora que recordábamos sus tiempos. Viene este servicio. El cabezoso que se va a desviar. Que me decía. Hay posición adelantada de Zendejas. Zendejas puede recortar. Saca el centro. Para nadie. No logra ir por el sector zurdo. Dese la A de Joan. Ahí está de Jones. Que bien centralizó de Jones. Y después en el... Todos los minutos. Puede ser, eh. Cuidado con esta. Vemos el grupo al momento. Señoras y señores. Grupo. Para mí. Yo veo a Zendejas saliendo. Y Jao entra. Oh, cuidado con esta. Veo este servicio. Qué cerca. Estuvo Ferreira del cuarto. El centro es muy fuerte. Muy potente. Cerca para el colombiano. Por ahora es como primero de grupo. Disparo. La pelota al polo. La pelota que se estrella en el poste derecho. La Matt Turner. Qué clase. Que cabo les de cabo. Sigue aquí. Golazo, goloazo, 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 goloazo. Goal. Atacar la individual. Atención. Neal viene marcando. Neal. Termina recuperándose. Bien, Neal. Está diminuando. Cabo. Otra vez. Otra vez. Cabo. La pelota al polo. Qué explosividad este señor. Te dije. Tiene que ser lo que tiene que ser. Hay mucho, hay mucha atención. Con Reynolds se mete. Está la cocina. Saca el centro. Cerca para Brandon Másquez. Que la volvió a buscar. Ahí estaba Brandon. Que estaba. Para mí va a pelear. Con Reynolds. Con Reynolds. Centro peligroso. Primer polo. Chelo va a Boa. Marvin. Por fuera. No hay fuera de hogarte. Preso que saca el centro. Agustio. De Gianluca Busio. Y a una oferta, ya le cuento, porque esta puede ser peligrosa. Oh, le torero. El disparo. Matt Turner. Ahí está tu gol. ¿Qué tanto buscaste? Gol. Gol. Gracias. Gracias. Gracias.